Pospuesta, así quedó la revancha del próximo 20 de mayo entre la boxeadora puertorriqueña Amanda Serrano y la irlandesa Cathy Taylor debido a una lesión de la caribeña. La empresa promotora del combate Matchroom Boxing aseguró en un comunicado que debido a una lesión sufrida por Serrano, la pelea que se llevaría a cabo no se hará según lo planificado. Asimismo, aseguraron que los representantes están en conversaciones para encontrar una fecha alterna para el combate. La reyerta entre ambas púgiles es por los cetros de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo, la Federación Internacional de Boxeo, la Organización Mundial de Boxeo y la revista The Ring. Serrano, de 34 años, y Taylor, de 36, se enfrentaron el 30 de abril de 2022 en el Madison Square Garden de Nueva York, donde la irlandesa triunfó y retuvo las fajas de las 135 libras por decisión dividida. Serrano peleó dos veces más y en ambas triunfó, incluyendo las del pasado 4 de febrero, cuando se convirtió en la primera boxeadora puertorriqueña en unificar todos los títulos púgiles mundiales al derrotar la mexicana Erika Cruz.